Desconozco cuál sea la razón, pero que el programa debe continuar, debe continuar, puesto que así está establecido por la nueva ley de participación público-privada, y además que existe un contrato con una compañía que ganó una licitación a nivel nacional y que la misma tiene en su haber la realización de las obras que restan del programa de movimiento urbano. Entonces, independientemente de que haya cambio de administración, ¿puede decirse que incluso desde mañana sigue? Sí, el programa continúa. ¿Cómo lo van a manejar? ¿Qué adecuaciones van a hacer el equipo entrante? Lo desconozco porque no hemos tenido ningún acercamiento de ellos en caso específico del área de nosotros.